¡Ja! Acá dice que los que no hacen nada envejecen más rápido. Salimos, ¿no? Armemos un picadito. Vamos a ver una picadita acá. ¿Vamos a comer? No, pidamos algo. Uy, ahí toca Angie. ¿Vamos? No, no doy más. Se me parte la cabeza. Vamos, no le podemos fallar. Tomate una café. Café Aspirina. Que nada, ni un dolor de cabeza, te impida seguir.